Real OG Como suena En 3, 2, 1, tiempo Nada más veo tu cara y sé que no tienes experiencia Viéndote sé que estás bien por la verga No encajas ni en el puto tema Hoy te encontrarás contra el jinete Desde la primer trompeta Cuando te dé la vuelta lo último va a ser confianza Lo que te queda ya antes es lo que te quedaba Parcés donde estás es gracias a la constancia Pero la fama que te dieron es el talento que te falta Gracias a la contundencia y también a la constancia Cuando nos vamos no vas a entender que no nos llevamos nada La vida es una trágica media Porque a veces hasta lo más trágico lo viendo bien también da gracia Cuando nos vamos solo pensamos en quedarme En lo que pude haber hecho y no hice antes Pero eso es cierto, tú no eres mi contrincante Lo único que pienso cuando me voy es en gente ignorante Pero tú no me quieres ignorar O sea que ya no soy tu contrincante Ese es el odio y amor hacia el rival Lo que tú dices no es tan normal Tenemos 7 vidas, una para pensar y 6 para soñar Pero tú me estás rogando pidiendo que te quiera Y yo te estoy odiando haciéndolo a mi manera Por eso te atajo de la forma en que no esperas Estás confundido, estás viendo lo que yo quiera Exactamente y lo que yo quiero porque estoy confundido Y la confusión solo es otro misterio No captas eso, esto es la máquina Una escubigalleta para otro misterio Pero tú freestyle es el misterio Es como de una palabra para responderla vuelves verbo Esa no es contestación Mejor expláyate más y métete en mi incotexto Yo te meto en tu condición Si cambio la palabra cambio el verbo A cada acción va una reacción Estás saliendo del verbo Tienes miedo al verbo, miedo a la acción Eso es cierto, que a cada acción va una reacción Y a cada perdedor una confrontación Es como te lo doy, cosa de negación Y es lo mismo, justicia pa'l estafador Pero eso tú no me estafaste No puedes ignorar a la persona que ya vive siendo ignorante Y lo sabes, un perdedor deja de ser perdedor Cuando las victorias las ve como otro aprendizaje Pero por qué se van a eso, eso del doble sentido La neta no me gusta, ese no es mi beneficio Por eso tú haces barras y yo tiro points limpios Tú los pones a pensar, yo los hago sudar desde el inicio ¡TIEMPO! Frente a los jurados, por favor Jurado lo tienen En 3, 2, 1 ¡Réplica! 3 entradas, 4x4, inicio Orlando Termina Garcés ¡Olimpo Rifa! 3, 2, 1 ¡Olimpo Rifa! 3, 2, 1 Te di mi desprecio por un poco de tu tiempo Otra vez, como te la prefabricaste ¿Ves? Por eso es que la sigues cagando No me contestaste Te piendes el argumento que antes argumentaste Estoy siendo como siempre Tú siendo como antes Es que esa también no digas que no es prefabricada Porque tampoco contestaste nada Por eso yo sí, antes te lo había He dicho, tú tiras filosofía solo por leerte un libro Exactamente, porque yo tengo experiencia Porque la filosofía se trata de redimir mi existencia Yo soy el que te contesta Pero el problema es que no te contesto a tu manera A mi manera, pero yo sí he contestado A todo lo que dices y lo que has argumentado Me falta experiencia y eso sí me ha contado Me faltan ojos, pero el talento siempre ha estado Y otra que no me ha contestado Ey, mira, la experiencia no se mide en años Haciendo gestos tampoco puedes aceptarlo Y si vas a perder, te perdís, mete las manos ¡Tiempo! Curado Lo tienen En 3, 2, 1 Se la lleva Garcés Un aplauso para Orlando